¡Salú! ¡Salú! Salieron de madrugas Solían el canto de los gallos Van a hacer los jornadas Al homo de sus caballos Las fiestas se celebraron En el rancho del pitalio ¡Nacimos todos! Cuando a partir se apretaban Leen muy bien el pellejo Porque la vida se acaba Con las palabras del viejo Los desermados pensaban ¡Qué felicidad, Fabián! ¡Dale un trago a José Luis! ¡Que te parece mezcal! ¡Para que se sienta feliz! La guitarra o marcelá ¡Los amados, la libertad! ¡Que te parece mezcal! ¡Los amados, la libertad! ¡Los amados, la libertad! ¡Los amados, la libertad! ¡Ah, bien! Cuando a partir de un mar de mes Apántase el infierno ¡A la libertad! ¡Los amados, la libertad! ¡Los amados, que dicen! رو El amor, que sigo su padre Cuando del rancho salieron Allá por la cesareta, Dios amados, la libertad! ¡Los amados! Que van muchos los rivales, cuando tengo refugio Ayeron todos el fuego, así bajamos cobarde Cuando les acosa el miedo Así que se escucha, pero que se escuche, pero bien machino ya Un día tipo solitario, sin esperanza ninguna Hay de rancho y tres caballos, vamos a dar tu costura Vamos a ir de vez en cuando, a visitar las tres tumbas